Febrero marca el mes en que regresa una nueva edición del All-Star Weekend de la NBA y este 2024 será histórico. La sede es Indianapolis, que no recibía el evento desde 1985 y el duelo principal regresa al tradicional este contra el oeste el domingo 18 de febrero en su edición 73. Cuatro cuartos de 12 minutos. Sin embargo, hay varias otras actividades y concursos que hacen de estos tres días algo muy especial para todos los fanáticos de la duela. El viernes 16 está el Rising Stars, que como su nombre lo indica, es un mini torneo con las estrellas en desarrollo de la liga, varios novatos. Y entre los entrenadores está el legendario Paul Gasol. También ese día se disputa un duelo con celebridades, el cual es de los que más llama la atención. Hay dos equipos y entre los coaches están, por ejemplo, 50 Cent, Peyton Manning, Lil Wayne y la crack de cracks de la WNBA y Joe Wilson. El sábado está el Slam Dunk Concurso de Clavadas y ¿quién creen que va a participar? Talento Mexicano presente porque Jaime Jaquez Jr. del Miami Heat es de los cuatro protagonistas junto a Jalen Brown, Matt McClub, el último campeón y Jacob Toppin. Pero lo que todos esperamos para ese sábado es también el concurso de triples porque por primera vez en la historia participará una jugadora de la WNBA en un duelo lado a lado ante Stephen Curry. Se trata de Sabrina Ionescu del New York Liberty. Así que NBA contra WNBA con los dos líderes de triples y en una cancha toda pimpeada con leds. Se va a ver espectacular. También habrá un concurso de habilidades por equipos. Ya el domingo la acción más relevante y lo bueno es que se mantiene que el equipo ganador tal cual gana con la motivación de que su premio se va a una fundación de su elección. Los capitanes repiten votados por los fans, Jerry Santetacompo para el este y Lebron James para el oeste. Y los 10 titulares se decidieron por una combinación de votos de la afición 50%, otros jugadores 25% y la prensa 25%. A Janice de los Vox lo acompañan Joel Embiid de los 76ers, Jason Tatum de Boston, Tyrese Halliburton de Indiana Pacers y Damian Lillard de los Vox. Mientras que a Lebron lo acompañan Kevin Durant de los Suns, Nicola Jokic de Denver Nuggets, Luka Doncic de Dallas Marrikes y Shai Gilgeos Alexander del Oklahoma City Thunder. Así que después de seis ediciones en que dominó Lebron con cinco victorias, regresa el este ante el oeste.